Y ahora dale con el click derecho a la oveja Y a otra, dale ahora de nuevo Mira, mira, mira lo que hace Con palo que hago antorchas, ¿no? Mira, mira No quiero una, bebé Eso tenés que hacer para tener como Y ahora tenés que esperar a que crezca la otra Para que copulen Ah Eh, Naruto no quiere venir Dice que... ¿Por qué? Se ha resentido ¿Por qué? Porque lo dejaron solo, ¿ves? Ay, no, perdón, perdón Le quería pegar a mi suje Perdón, perdón ¿Por qué no puedo pegarle yo? Porque no hay pego Ah, pero a ti sí Ah, pero a ti Ah, es porque somos team No, soy pegalón No, es mentira ¿Ahora cómo voy? Jugar No, 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 no No te cansa No, 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 no No, 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 no Toca reaccionar Se tome ¿Eso es el karma? El karma por matar a mi lorito Aquí estoy ¿Abajo? No, no, no ¿Seguro? Puta, sí Sí, sí Se caerán Mentira Ya, voy a buscar callar a tu Para hacer el La mesa de encantamientos Tomás, ¿qué tenías? Eh, no, no sé No importa, no importa Tengo tu pico Tomás Ah, ya Tomás, tengo tu pico de diamante Ah, Tomás, tengo tu espada Tu pala Tu balde de agua No, creo que nada Tráeme comida, Tustina Eso más parece un chongo Con razón te hablas con la chamita Dime ¿Ocupaste el hierro que te di? ¿Hierro? No, lo quiero Sí, el cosito blanco que te di Cosito blanco Ahora tú te putea porque no era todo solo la mitad Listo Gracias Ay, mujer La gente está diciendo por ahí Que yo soy un venado Y que estoy amarrado Dime que eso es un cuento, por favor Que no soy un venado Y que sigo pegado No fui a Puerto Rico Estabas llena de chuchones Son rumores Son rumores Chao con las mamitas Tu modo M nos está haciendo solas Son rumores Son rumores Y que no me digan en la esquina El venado El venado Suami me mortifica El venado El venado Espíritu Y que venga a los ojos Se abobo ¿Qué? Pero me dijiste que tale todo Dije que tale todo Dije que Que nivele Ah, ya nivele todo ¿Qué? ¿Y esto? No, porque chuchuato aparece hueco O sea, mal El venado Ay, ya estamos Madre Tiene carne Tiene carne Tiene carne Queda la comida Uno chambeando ahí Rompiéndose el lomo Y ustedes están hueveando acá Las ovejas Las ovejas, Masoku Decime ¿Qué? ¿Por qué mataste las ovejas? Yo no maté Así como mató a mi loro Pero no quedó ninguna Yo no maté a nadie Acá están Y mi loro Y mi loro Y si no dice nada Yo no maté Fue Naruto Ay Mi loro boliviano Me lo mató No entiendo que esto Mi loro boliviano Ay, me duele Me duele la mano Me duele la mano Loco ¿Qué fue? ¿Se me...? Naruto Las ovejas Las ovejas están al otro lado Fue que se salieron Acá están Acá están Seguir Tapándola A seguir Tapándola Ay, mira Hay un chico me regaló Mira, acá hay Acá hay Chete Oye, oye Másoku Toma, toma, toma A ver Ponle la oveja Ponle la oveja Clic derecho Clic derecho ¿Seguro que me quieres golpear? ¿Seguro que me quieres golpear? ¿Seguro que me quieres golpear? No me dé la espalda No me dé la espalda Porque yo Ok, ven pa' acá ¡Oye! Nero Toto 14.3 S 14.3 S 14.2 S 14.2 S 14.2 S Seguro que me quieres golpear No me bajas nada ¿No te bajo nada? Ya, entonces Quizás abusivo Tampoco El venado El venado Aquí me dicen En la esquina El venado El venado No está chambeando Carajo ¿Cómo estás para ir al lobby? Juega mucho ahí Si no se acuerdan O los admis son dibujitos ¿Estoy haciendo un buen trabajo, Atu? No ¿No te llamas Atu acaso o no? Para que pongas en las hormigas Para que te bajes eso de una Y no estés chambeado como huevón ¿Vos no tenés amigos, no? Sí, pero están en el mundo normal Si quieres llame huevón Chao Por fin solos Hazte su amigo No seas cagón ¿Soy naruto? ¿Una casa enorme o varias casas chiquititas? ¿Una casa enorme? Sí, yo creo que una casa enorme también Vamos a hacer Este, alrededor Pijamada 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 No supera Mira, no me refería a eso No me refería a eso 24 Vos tenés tierra Sí Sí, yo creo que una casa grande ¿Quieres? Y hacemos al fondo Tipo Ya van dos balas Haciendo así O sea, digo Pijamada Ya me refiero a magia O sea, digo California Ya me estoy refiriendo a ella O sea, digo Talía Pajeres Ya me estoy refiriendo a ella Qué rico Es muy fácil darnos show Solo incendio a tu cirilo Y listo Por lo menos la chamita Nos está dando show Causa Ja, ja, ja No sé, mierda Eh, ¿para qué? ¿Qué están haciendo? Estoy poniendo tierra para nivelar O sea, yo estoy cerrando Yo estoy cerrando por las huevas No, no, sí No lo cerré para mí Ahora Claro y lo voy a acomodar Ah No olvidaré Pero hay que poner una cerca Hay que poner Hay que ¿Te quiere empujar? No, me llegas a empujar Y te pudo ¿Vos la vas a tirar? ¿Agradecido? ¿Dónde está la reducción? ¿No fue la reducción? Me dijo Me dijo Me voy a buscar material Es de media hora Que te puedo tirar ¿Fuiste Mazoku al Spawn? Eh, no Ay, Makoto Pégate a la chama Y danos chopes Me das tu mano Esa huevada Es para cose... Mi corazón encantado Con el tiempo de esperanza Y magia ¿Mi cuarto? Pero tenemos que... ¿Vos pensás? Cuando ya es un riquitete Que le decías Bueno, quiero una casa ¿Nivelas el terreno Y ya haces un cuarto? No ¿Vos tenemos que ver El diseño de la casa? ¿O vos querés vivir sola? Dale, está bien Veamos el diseño ¿Qué cuerdas? No, amiga Pero está bueno Porque ella ubicó su terreno Es más fácil de cosa ¿No lo es? No, no quiero No quiero Escuchá Escuchá La otra es Hacer tipo como Un barrio Todas las casas al lado Oh, también puede ser Como tipo Barrio privado ¿Entendés? Y aquella sea la entrada Ya Le dame No arme su casa Como quiera ¿Entendés? Claro Mi edificio Claro Y nos podemos Después invitar Vos invitas a tu casa Yo te voy a tener mi casa Y cosas así Me gusta, me gusta En resumen La cruceta Naruto está haciendo Tipo una escalerita Para bajar a la mina Más tierno Allá, vená Vení, vení Vení, vení A ver, a ver Para romper su mierda Mira, qué lindo Para que al final La banda de los lobitos Lo haga polvo ¡Tarón! 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 ¿Qué hace más Ocu? Míralo, el otro Míralo, míreselos ¿Qué pasó? ¡No sirve tu escalera! ¡Qué malo! ¡Puedecito! Naruto, te estás quedando linda Hola Ay, me asusta Hola Leo, ¿cómo estás? Hola, hola, hola Vení a hacer una invitación Vení a hacer una invitación Vení a hacer una invitación Porque se acaba de abrir la discoteca Por si quieren ir a pasar un rato ya Obvio Pero dile a Roxani Y este A Mazuku Por si quieren ir No sé si quieren ir ¡Mazuku! Está acá abajo Mazuku, te están hablando, papi ¡Hola! Mazuku, ¿quieres ir a... Añear un ratito? Ya traímos al DJ Me gustan los DJ Me gustan los DJ A mí Este... Ya, pues, pero Teleportanos a todos, ¿ves, no? Con Clar y con Naruto Claro, claro Sí, 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 sí Gracias Pero primero voy a preguntarle, ¿ves, no? ¡Oh, Naruto! Amigo, tú quedaste chambeando En la escalera, ¿ya? Ya venimos No, no, no Vamos, vamos a tonear Vamos a tonear Vamos a tonear Vamos, vamos Vamos a regalar una botella de Blue Label No sé si, güey ¡Oye! ¿Te puedo pedir canción? ¡Hola! ¡Ya llegué con... ¡Mare! ¡Mare mi esquina! ¡Hola! ¡Sani! ¡Oye! ¡No sabía que estabas toneando! ¡Ahí estamos toneando! ¡Locura! ¡Locura! ¿Dónde estás, Ibo? ¡Locura! ¡Habría a sonar con nosotros! Eh, recién acabo de empezar Voy media hora en el Minecraft Deberías unirnos a nosotros ¿Cómo? ¿Cómo me uno? Somos un pueblito ¡Ah, genial! Si me invitan, pues con todo gusto voy ¡Claro que sí! ¡Jodas! ¿Y cuáles que tenemos? ¡Ay, acá hay un sapu! ¡Acá hay un sapu! ¡Estamos full! ¡Estamos full! ¡Estamos full! ¡Estamos full! ¿Estamos full? ¿Mano? ¿Pasa afu? ¡No, no estamos full! ¡Mentira! ¡A tu! ¡Ah! ¡Gracias, Roxani, por la invitación! ¡Claro! ¿Y por qué Mazojo está tan tímido en la esquina? No ha tomado, seguro Oye, ¿cómo le bajo el volumen, ah? Mazojo, ¿qué fue? Te falta trago, por eso estás acá en la esquina Estoy acá tímido ahorita Voy a bajar ¿Le pueden decir a Kiko que baja el volumen? ¡Oye, baja el volumen! También, también, tal vez Ya voy a tenerte Que así es, mano Que así es ¿Y ahora? A ver, Atustina, ¿puedes decirles que me tepeen para estar en la disco? Ya no voy a ser malcriado Me disculpen, dile Atustina, tepe a Naruto No quiero ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, Mazojo! ¡Oh, Mazojo! ¡Ve, tengo cachudos! ¡Mazoco, abro, me quiero botar mi boca! ¡Mazoco, abrazador, cerrando la mierda! ¡Mazoco, abrazador, cerrando la mierda! ¡Mazoco, salado! ¿Por qué te lo vas a chocar el cano? ¡Cobre peambre, huevón! Está cerrado, está cerrado. No se aceptan cachudos ni chipis. ¿Y qué haces acá? Yo soy premium, pues, soy imbécil. Oye, Ivo dice que son unos serranos. ¡Entreguita, por favor! Eso dijo Iwa, yo nomás. ¡Oye, cerrando la mierda! ¡Fuera! ¡Fuera, abajo! ¡Miren, de lejitos, mamá! ¡Miren, de lejitos, miren! ¿Qué va a pasar? ¡Te saco la mierda, cabezón! Ha pasado lo estarao. ¡Abranme la puerta, que me voy a echar! ¡Abranme la puerta, concha! ¡Pasa, pe huevón, pasa! Yo soy lindo contra todos ustedes, babosos. Deja pasar, cabrón, es que mi. Ni que te de eso, la concha de tomate, te vas a chancar. Bueno, hay flaquitas adentro. Ni que te veas por afuera, a ti te voy a raspar la cara, man. ¿Qué vas a rasparo? ¿Qué vas a rasparo? ¿Qué vas a rasparo? ¡El feo! Bueno, hay chicas adentro, me voy a bailar con ellas. ¡Nenas, hablamos hoy! Tú bailas con los hombres nomás, oh, cabrón. Oh, pegalón, pegalón, hablan de la puerta, en toque. Gracias. Oh, me pasó, pup. Habla. Ponte contra la pared, contra la pared. Por si se cae, por si se cae, por si se cae. Chicos, yo creo que no vamos a trabajar porque estamos perdiendo el tiempo acá. No todo es toñar, toñar, toñar. Oye. Vamos, que Ivo se quede solo. Ya es tarde, chicos. No tengo, no tengo ganas. Ivo, vámonos, Ivo. Vámonos, Ivo. Vámonos, Ivo. Que pase por acá, el demonio. No, 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 no. ¡Ponete a las mujeres fieles! ¡Acá! ¡Calla, cachera! ¡Calla, cachera! ¡Cachera, música! ¡Las mujeres que nunca han hecho el amor! ¡Quién no ha hecho el amor! ¡Calla, cachera! ¡Calla, cachera! ¡Calla, cachera! ¡Calla, cachera! ¡Calla, cachera! ¡Calla, cachera! ¡Cachera, cachera! ¿Tienes un rachanito, hermano? ¿La dará? ¿Puila? ¿Estás cuidando que no se caiga la pared? ¡Cachera, cachera! ¡Cachera, cachera! ¡Cachera, cachera! ¡Cachera, cachera! ¡Cachera, cachera! ¡Ve, te vamos! ¡Cachera! ¡Sigue bailando, mamá Zotarón! ¡Cachera, mamá Zotarón! ¡Corran, San! ¡Sigue bailando, mamá Zotarón! ¡Yo soy extranjera! ¡Muy no me pidas documentos, ¿ah? ¡Diego, por favor! Un Cuba libre ¿Qué chucho va a hacer, hermano? ¿Qué mierda está haciendo? ¡No, si no me dejas! Tómate la lente, tómate la lente, tómate la lente ¡Oye, oye! Tómate la lente, tómate la lente Esa suena muy fuerte por aquí Párselo, párselo ¿Quién puede limpiar mi water acá de ustedes? Atoque, 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 atoque No seas malo, me has cagado a water Dime Esta que llora más, luego me mira Estás de lejos, no te insultas, ya te quiero ver cara a cara No te bebe, no te bebe Es el mongol de Masoko acá, vete a bailar mierda Chai, tu madre Vete a bailar Este, te compré un box arriba Listo Báilame, perra Perdón, este Masoko, ¿qué estás haciendo aquí? Siempre lo supe, Masoko Siempre supe que eras así, weón Maso, venaso, Yul Yo voy acá, yo voy acá Bueno, ya te toca, ¿no? Por favor, ¿puede cerrar la puerta? No quiero, no cierro Yo soy el camaraman No cierro ¿Qué es Yul? Dos ocho Ok ¿Qué fue? ¡Cachudos! Política escolar Abre la puerta Política escolar Sigues de sano, petarao Paso, con el que te das solo Oh, Falenta, Falenta adentro, va Disculpe, señor, no deje pasar a estos nacos Ya queda, por favor La discoteca está aburrida, mano El día de la caga, el día de la caga De madera sí la van a quemar Chicas, chicas, chicas Las quiero mucho, chicas ¿Tan rápido con un trago nomás? Con un trago He tomado muchísimo, pero Los quiero mucho Escúcheme, este ¿Vamos al cuarto? ¡Oye! ¡Ve, Ivo! Creo que no me habló a mía, no sé Vamos, vamos, vamos todos, todos Están invitados ¿Ahí es el after? Es el after, es el after ¡Sígame, sígame! Es el after, te sigo, ¿dónde estás? Te toca, Ivo Párate, bonito Que acá el after es el descampado El descampado Aquí, abejito, aquí, chicos, aquí, aquí Vale, vale, dale Abajo, abajo, chicos, abajo Está abandonando, mira ¡Ven, ven, ven! Claro, de hormigón Es mejor, hay que buscar grava y arena Y tinte ¡Mira el camaraman! 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 Ya, pero dame el otro Ya, pero dame el otro No, papi, no, no hay, no hay el otro El estafador, el estafador resultó estafado No lo encuentro, bro ¿Qué hablas? Está ahí en tu inventario, eh Eh, ya está, ya está, te devuelvo, te devuelvo Así es ¡Toma, Iwo! ¿Dónde está? ¡Oye, devuelve! ¡Gracias, Roxy! ¡Gracias! ¡Oye, me robaron! ¡Me robó! ¡Oye! Por ahora esto Por ahora esto Uy, ni a mí No robes, pe, Mazoku ¿Qué haces? Toma un pico ¿Qué haces, Mazoku? ¿Qué...? ¡Devuélveme! No quiere que me regalen nada, no ¡Devuélveme mi palo! Dame la otra pala, ya te devuelvo Uy, espérate Me ha dado zapatitos, todo me ha dado, bro Dame, pez Uy, celosíteres, ¿no, concha de tu vida? ¡Pum! Dame, pero no seas ratero, hermano Toma tu huevada ¿Me dio la pala bien? ¿Me dio la pala bien? Celosito, ¿qué va a estar celosito? Eh, Atustina, hazme... Hazme armadura, por favor ¿Vos te acordás? Que a mí me mataron Eh... Tres Creepers Que vos no me defendiste Y ahí perdí todo mi diamante No te preocupéis, que yo tengo diamante ¿Qué quieres? Ah, bueno... Eh... Diamantes ¿Cuántos? A mí me sobran 3 Y... 20 ¿Querés que te enseñe a hacer cómo...? ¿Querés que te enseñe a hacerlos? No nos alcanza Uh... Bueno, mira, apretá la mesa de trabajo Click derecho Déjala acá Déjala acá en las cofres Pero si son cosas inútiles Importa, déjalo, porque capaz no sirve más adelante Va a ser más cofre Hace... En el click 1 No, no... En la página 2 te aparece una... Como un peto De diamante Apretalo y hacelo Apretalo y te va a aparecer como para agarrar Yo no necesito Dale, chao ¿Pero te apareció? Eh... Sí, sí, sí Voy a... Pónetelo No, no, a mí me gusta estar así Debes protegerte De ustedes Ah, sí, obvio También Bueno, muy... ¡Aaah! Oye, Naruto... Oye, Naruto ha hecho... ¡Naruto! ¡Ay, qué tierno! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿En qué te ha ido, papi? A hacer la escalera, pez Ya, ya ¿Qué ropa tengo? El de Naruto Así yo no me veo así, huevo F5 ¡Norator! ¡Hola! ¡Hola! Dígame No, no te estaba buscando a vos Escucha, Mazoku ¿Puedes configurar algo en el Minecraft? ¿Qué pasó? Escucha Escucha Dime Apreta el escape ¿Listo? Andate a opciones Ahora busca tamaño de interfaz ¡Tamaño de interfaz! Ponela donde dice el número 2 Tamaño de interfaz 2 Hecho ¡Ya! Y el brillo, subilo al 80 Tipo... Listo Revisiones, gráficos Y ahora cuando vayas Sin antorcha Vas a ver un poquitito más Muchísimas gracias, Clary No, de nada Yo, un poquito Y aunque vayas No, de nada No, de nada No, de nada No, no No, de nada No, de nada No, de nada Unho Piña Claro Apreta Cinta De nada Gracias por ver el video.